Sí, sí, porque la diferencia que estuvo marcada en el desarrollo fue muy grande en el partido y nosotros por ahí no tuvimos la fortuna de la concreción y la contundencia que merecía la diferencia del desarrollo. Pero bueno, jugando de esta forma, seguramente si no mermamos en Inglaterra tendremos chances abiertas de pasar. El hecho de que uno por ahí se va con una sensación extraña por el gol, uno tiene que esconder el juego que hizo el equipo que fue muy superior a un rival que viene herido, que viene con ganas de usar esta competencia como para seguir estando en Europa. Así que, expectante para lo que viene.